Yo creo que les puede dar una visión, primero de un conocimiento mayor profundo de un sector, de las tendencias de ese mismo sector, también un conocimiento más profundo de qué es lo que hacen las compañías desde el punto de vista estratégico y cómo esa estrategia al final se lleva a proyectos concretos. Luego yo creo que aporta una visión también de experiencia personal que yo creo que se puede aprovechar también de la trayectoria profesional de cada uno y de alguna manera con un eje muy importante como es la internacionalización, es decir, que les contemos a los alumnos exactamente la importancia que tiene y más para la formación que están dando, pues como las compañías estamos ayudándonos a que las compañías donde trabajamos sean más internacionales y la importancia que eso tiene desde el punto de vista de desarrollo de negocio. Sin duda, además creo que todo el movimiento que estamos viendo actualmente de las pequeñas y medianas empresas y más en el caso concreto de España, pues ha sido no claramente salir hacia el exterior como una manera de compensar la caída de la demanda interna y desde luego este tipo de formación pues lo estamos viendo los que trabajamos en empresas que es muy necesaria porque cada vez más todo es global, no solo desde el punto de vista del comercio sino desde el punto de vista de gestión de proyectos, de movilidad, etc. y por tanto yo creo que la apertura y la formación en todo lo que tenga que ver con ámbito internacional y comercio es muy valiosa en estos momentos para las compañías. Son perfiles muy versátiles y ¿por qué digo versátiles? Porque al final el salir fuera de alguna manera a un tipo de formación internacional ya dice mucho de la apertura que tienes a aprender, a hacer cosas diferentes, a salir de tu zona de confort y a mí me parece que desde el punto de vista de lo que estamos buscando las compañías cada vez buscamos mayor versatilidad, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comercial, porque al final tenemos necesidades también de hacer proyectos internacionales y yo creo que esta formación y este punto internacional es básico para los perfiles del futuro. Fundamentalmente la logística y el transporte urgente yo creo que tienen que prevalecer sobre unos principios de calidad de servicio, o sea para las compañías la calidad de servicio hoy y para los que prestamos ese servicio es nuestro compromiso número uno. También yo creo que hay otro elemento desde el punto de vista de alcance, o sea es decir hoy para que una cadena de logística y transporte sea más competitiva tiene que tener por supuesto escala pero también un alcance global, o sea hoy no trabajamos solamente con clientes que estén en una provincia o ámbito nacional, sí que hoy los clientes les damos un servicio y tienes que estar preparado para servicios internacionales. Y luego yo creo que también hay un barniz y esto es quizá algo más reciente desde el punto de vista de experiencia cliente, es decir que es muy importante acompañar a toda esta cadena logística, que todos tus recursos operativos funcionen, funcionen correctamente con la calidad que hay que prestar el servicio pero también que la experiencia de la entrega sea cada vez mejor y en eso yo creo que una compañía como Segur está trabajando muchísimo para que con los pilares de calidad de servicio, alcance y propuesta comercial pues tengamos una experiencia de cliente muchísimo mejor. Geopost que es la división de paquetería de la Post del correo francés pues hoy ya tiene en torno al 70% del capital de Segur y por tanto nuestra vinculación con el socio nos permite muchísimas ventajas, nos permite conectarnos a una red como es la red DPD donde podemos hacer envíos y recibir envíos de todos los países fundamentalmente muy fuerte en Europa y permitir ofrecer a nuestros clientes un abanico de servicios que está a la altura de cualquiera de los integradores hoy en el mundo. Porque el grupo digamos ha prevalecido con las marcas locales el grupo Geopost opera con DPD en Alemania, DPD e Interlink en Inglaterra, Cronopost en Francia, Segur en España y Portugal y fundamentalmente ha sido una estrategia de mantener aquello pues bueno que eran una de las cosas más importantes, las imágenes de marca que tenían y que tienen estas compañías en cada uno de los mercados. Lo que sí ha hecho el grupo es expandirse a nivel internacional y la marca que se ha utilizado para esa expansión internacional ha sido DPD, no ha sido ninguna de estas marcas que he dicho fuertes en los países Geopost, ha abierto en los países nórdicos, ha visto en los países bálticos, etc. pero ha abierto con la marca DPD, no con las marcas más potentes localmente y es una estrategia que de alguna manera no se decide desde España ni se decide desde Inglaterra sino que se decide desde Francia en los mercados donde se quiere operar. Recientemente ha habido adquisiciones también de compañías en la India, en Polonia, etc. O sea el grupo se está expandiendo digamos y la marca sobre la que pivota todo ese desarrollo es DPD. Seur no es puramente una red franquiciadora, es decir, rige la relación que tenemos con algunas unidades de negocio, con un contrato de franquicia, pero la compañía surge de alguna manera de un modelo donde se distribuye exclusividad territorial con un modelo de franquicia pero los propios unidades de negocio son accionistas de la marca. O sea es un modelo casi más bien de multipropiedad que realmente un modelo de franquicia. Pero en cualquier caso el contrato que tenemos con estas unidades de negocio obviamente dentro de lo que ya es el grupo Geopost pues esas políticas y todo está unificado pero también lo está en el resto de unidades de negocio. O sea digamos tenemos una corporación bastante fuerte desde el punto de vista de políticas de precio, de imagen, de tecnología, etc. donde al final la toma de decisiones obviamente sobre las cuestiones más corporate están tomadas centralmente y luego pues las unidades de negocio pues operan comercialmente, operativamente, etc. Pero yo diría que digamos nos aseguramos de que nuestras políticas sean homogéneas y en eso trabajamos para que la experiencia de entrega de un cliente en Cuenca sea la misma de un cliente en Madrid a través de la misma imagen de compañía, de políticas de precios comunes, etc. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.